El derecho a ser ciudadana. El derecho a votar. El derecho a participar en las decisiones de nuestro país. El derecho a que votemos por ellas. El derecho a ejercer la democracia. La posibilidad de que hombres y mujeres juntos participemos en el desarrollo de nuestro país. 43 años del voto de Benino. Programa Nacional de la Mujer. Una alianza para la igualdad.